Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal la semana, fin de semana, vamos a echar un vistazo a otra de las secciones, cuarta sección para el 13 relacionado con la cocina y tenemos alguna novedad, si no puedes ir a tienda recordar 3.99 los gastos de envío por pedido y si haces la compra hasta el día 12 de mayo superad la compra online de 30 euros con el código aniversario 30 te ahorras esos gastos hasta el 12 de mayo comencemos con este artículo, es un mantel de 2 unidades de mantel de yute a 4.99 que no suele ser habitual, os lo comento por si andáis detrás y en el caso de este artículo 100% algodón en el exterior, el interior sería yute, diámetro de 37 cm y lo tienes disponible en la web pues si no puedes ir este lunes a tienda, por ahora está disponible y todavía está el código que da nada para que finalice un día, un poco más de un día fecha de grabación para que finalice ese código en el caso de los vasos, dos modelos de pack, en cada pack entran 4 unidades, 4.99, si haces una media sale un poquito más de 1 euro pero lo que os digo siempre, comprobar el catálogo de la tienda donde vayas ese día estos dos modelos de pack, pues les vamos a encontrar, pero hay que confirmar catálogos la capacidad son de 265 mililitros, no se puede comprar en la web, tampoco se puede comprar en la web vamos a tener la unidad o dos unidades de manteles y caminos de mesa en colores azules, claritos, a 5.99 la unidad, pues otra de las novedades que tenemos y lo que sí que podemos comprar, que además les tenemos también que les podemos combinar con los manteles en color azul, 3 unidades de paños de cocina, 100% algodón que podemos lavar hasta 60 grados de 50 por 70 centímetros a 3.99, si haces una media sale un poquito les tenemos también en verde, como veis, haces una media sale un poquito más de 1 euro cada paño vamos a ver 3 modelos distintos, en cada modelo le tenemos en transparente y en azul platos de servir, que vamos a ver ahora, cada uno de estos va a costar 4.99 en la unidad holset os voy a decir, cal sodada, pesa 1 kilo, 38 por 15 por 5 centímetros son estos platos de servir en forma de pez, a unos 5 euros que puedes comprar en la web y es la primera vez que os lo comento, es novedad para este año 2024 y luego tenemos dos platillos con forma de concha al mismo precio, en azul y en color transparente a 4.99, os voy a decir las medidas, pues si andáis detrás 14 por 2 centímetros, cal sodada como os he comentado y luego tenemos otro tercer set, juego de caracolas ¿cuál de los tres te gusta más? el de pez, el de caracolas, el que acabamos de ver anteriormente en comentarios podéis indicar, 4.99 en forma de caracola, en azul y en azul transparente os digo las medidas de estos, 20 por 11,8 por 4,6 centímetros de la marca Ernesto y nos vamos a otro artículo que es un pequeño electrodoméstico, el Josh Foreman, una parrilla 34.99 Russell Hope, que la puedes comprar en la web de Lidl España antes que encienda comprobar catálogo para confirmar, veréis ahora uno de los catálogos de península pero ya sabéis que dependiendo zona varían las ofertas, inclusive el mismo artículo en Islas Baleares, en Islas Calarias, puede subir de precio o que haya otra oferta mejor que en península pues esta parrilla la tenemos disponible en la web que paséis una buena semana, dentro de la descripción te dejaré o linkeado en comentarios las otras tres secciones, recordad Smart Artículos para el hogar de limpieza, de organización y algo para las barbacoas, ya par parrilla para este buen tiempo que paséis una buena semana y hasta la próxima, no te olvides comentar ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Samp enicka Mossé